La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Hola amigos, ¿qué tal? Soy Julissa Bravo y el día de hoy la producción de Vive el Edén nos trasladamos hacia el bello municipio de Condoacán, mejor conocido como la Atenas de la Chontalpa donde conoceremos además de su cultura, su deliciosa gastronomía, los lugares emblemáticos que no pueden faltar y obviamente el cariño de la gente, por eso les invito a que me acompañen y vivamos juntos esta gran experiencia Cundoacán es la cabecera del municipio de Condoacán en el estado de Tabasco esta ciudad se ubica como la sexta ciudad más poblada del estado se localiza a 26 kilómetros al poniente de la ciudad de Villahermosa y forma parte de la llamada subregión de la Chontalpa A Condoacán se puede llegar por carretera, las principales carreteras que comunican a la ciudad son En Tronque Carretero Federal 180, kilómetro 14, Condoacán, autopista a la isla Puerto Dos Bocas En Tronque Carretero Federal 180, kilómetro 40, Condoacán, vía Samaria Carretera Estatal Villahermosa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Condoacán El municipio se encuentra muy bien comunicado por las carreteras estatales siendo uno de los municipios con mayor número de carreteras alimentadoras Cundoacán, conocido como la cuna de hombres ilustres es un municipio del estado de Tabasco localizado en la región del río Grijalva y en la subregión de la Chontalpa y cuenta con una división constituida además por 10 poblados, 31 rancherías, 59 ejidos y 13 colonias su extensión es de 623.9 kilómetros cuadrados los cuales corresponden al 2.54% del total del estado Ya nos encontramos en el bello municipio de Cundoacán justo en el Parque Central José Eduardo de Cárdenas y bueno me recomendaron un lugar riquísimo por si queremos ir a degustar una malteada se llama el Café Nevería Las Sombrillas acompáñenme y vamos a ver qué nos pueden ofrecer Y bueno ya nos encontramos en Café La Nevería Las Sombrillas pero para platicarnos más de la cafetería nos encontramos con el propietario Iván Agüero, gracias Iván por recibirnos y bueno que nos puedes platicar de la cafetería cómo es la vida en este lugar Bueno pues primero muy buenos días y encantado de recibirles aquí pues el Kiosco Las Sombrillas se diseñó exclusivamente para los jóvenes, para los chavos en su mayoría como un centro de reunión de ellos a la salida o entrada de sus escuelas aquí se reúnen todos ellos para disfrutar pues de nuestras bebidas, nuestros preparados que hacemos ¿Cuáles son los preparados que más te piden? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué bebidas? ¿Qué malteadas? Las malteadas de fresa, vainilla y chocolate y los frappés ya sea Oreo, mamut, frappuccino O sea por lo que me encuentras es un punto de reunión de los jóvenes ¿no? para la recreación Ese ha sido el diseño de este negocio de que ellos tuvieran un espacio donde pudieran a conversar, a divertirse un rato Vamos a degustar un poquito de estos deliciosos platillos y ya les contaré que tal estuvieron Ya lo vieron, está delicioso, la verdad es que está para chuparse los dedos Y bueno, muchas gracias Iván por recibirnos en la cafetería Y bueno, yo les invito a conocer otro punto del bello municipio de Cunduacán ¡Vámonos! Amigos de Vive el Event, ya me encuentro en la ranchería Anta, en la carretera Jalpa-Cunduacán Y bueno, nos encontramos en la zona de Artesanos Muy bien acompañada por el señor Miguel Ángel García Muchas gracias por recibirnos Y bueno, él nos va a explicar más de esta artesanía típica de la región que la verdad me llama mucho la atención el material con el que fabrican Pero ahora sí, para que usted cuénteme ¿Qué es lo que podemos encontrar y qué es con lo que trabaja regularmente? Pues muy buenos días a todo nuestro público que nos mira a través de este medio Estas piezas que aquí ves son unas piezas que vamos a elaborar unos tambores Estos tambores van a ser para una danza que vamos a promover aquí en familia También trabajamos estas raíces, es de un árbol llamado Tuatán Esta raíz le damos vida a nosotros transformándola en una mesa Su cubierta es de cristal para que se pueda apreciar la arquitectura divina a lo que Dios ha elaborado con sus propias manos También elaboramos estos floreros labrados a pura mano Y también tenemos esta pieza que es para lujo o adorno de un corredor o de entrada de alguna casa Y de nueva cuenta otra raíz llamado Tuatán La verdad que nosotros nos dedicamos a rescatar nuestra cultura a promover nuestras tradiciones, nuestras raíces Y bueno, por amor a todo esto, nosotros vamos Buscamos los árboles que ya están talados, desechados Los arrancamos y los transformamos en piezas muy decorativas para su hogar Que realmente todo mundo desea contar con una pieza de estas Que son la pura originalidad Y como les vuelvo a repetir, creada por el Dios que nos da la vida Yo les vuelvo a agradecer de antemano que hayan tomado este preciso momento Para difundir nuestra cultura y nuestras tradiciones Muchísimas gracias señor Miguel Ángel por la entrevista Y bueno, nosotros vamos a seguir visitando este maravilloso municipio Acompáñanos a seguir con el recorrido Uno de los lugares emblemáticos que no puede faltar Cuando visiten Cunduacán Es el templo de Padre de Jesús de Nazaret Mejor conocido como la Iglesia de las Mirandillas Que data su importancia desde 1724 Y es considerado patrimonio nacional Les invito a que vayamos a conocer este fascinante lugar La Iglesia de las Mirandillas se caracteriza por tener Un atrio amplio de 80 metros cuadrados Desde la orilla de la carretera hasta la puerta principal Es además única en esta región por la antigüedad e historia que guarda En la fachada se observa un relieve tipo barroco Luciendo la insignia de la corona imperial y la fecha de construcción La fachada principal es de un solo cuerpo Donde se encuentra el acceso adintelado Planqueado por columnas adosadas de fuste liso y capitel dórico El remate lo constituye una espaldaña piramidal de bordes mixtilíneos Donde se encuentran cuatro pináculos Y en la cúspide un pedestal con una cruz de madera La espaldaña presenta tres vanos Dos se encuentran en un primer nivel Y en otro la parte superior central En la unión formada por los arcos de los vanos inferior Destaca una inscripción que dice Año de 1724 Acerca de la historia de las Mirandillas Diversos historiadores han coincidido Que don Roberto Cárdenas y Breña Heredó la finca de sus padres allá por el año de 1748 Cuando ya estaba construida en la región Por los misioneros Desde 1979 aproximadamente Han procurado el rescate de esta arquitectura colonial Única en esta región por la antigüedad y la historia que guarda Actualmente este importante monumento histórico Está contemplado oficialmente por las autoridades Del Instituto Nacional de Antropología e Historia Como Patrimonio Cultural de la Nación Sin duda alguna es un lugar que no puede faltar en su itinerario Cuando visiten el bello municipio de Cunduacán Donde se respira un ambiente de tranquilidad y paz Y bueno vamos a continuar con nuestro recorrido Vive el Edén Cunduacán ¡Gracias! ¡Gracias! Qué bueno que nos siguen acompañando Y bueno después del recorrido por el bello municipio de Cunduacán Ya llegó la hora de probar su deliciosa gastronomía Y qué mejor lugar que en el restaurante González Y me encuentro muy bien acompañada por la propietaria Cristian González Muchas gracias por recibirnos Cristian Y bueno cuéntanos un poquito de la historia de este restaurante Y cuáles son sus especialidades Sí pues este restaurante lo fundaron mis abuelos En la matriz que está en Tulipán Y luego mi papá lo abrió aquí en Cunduacán Y bueno Cristian cuéntanos un poquito de las especialidades Que podemos ver en esta Que se ve deliciosa esta muestra gastronómica Bueno aquí con nosotros puedes encontrar lo que es el mondongo en verde El mondongo rojo que es muy típico Picadillo, el mole ya sea en piezas o ya sea en enchiladas La cochinita pibil, puedes encontrar el caldito de pavo zancochado Como cuando uno está un poquito pasadito de copas Y también su frijol con puerco que está muy rico Nuestra especialidad es la barbacoa Si gusta probarla de nosotros creo que es la mejor Que la vienen buscando desde todos los municipios hasta acá Adelante Sí claro que la vamos a probar Se ve deliciosa Y bueno que tenemos por acá que también se ve muy rico ¿De qué son esas tortillitas? Sí nuestras tortillas muy famosas de frijol con chicharrón Y la de longaniza con queso Ok Cristian Pues bueno no nos queda más que probar estos deliciosos platillos Y definitivamente yo me quedo con la barbacoa Porque es lo tradicional Vamos a probar La verdad amigos estuvo deliciosa la barbacoa Y bueno Cristian cuéntanos Invita a la gente al restaurante Donde se encuentran ubicados Y cuáles son sus horarios Sí mira estamos de 7 de la mañana a 8 de la noche Estamos ubicados en la carretera Dos Bocas-La Isla En la entrada de Cundacán por los semáforos Aquí nos pueden encontrar de 7 a 8 de la noche Igual estamos en la matriz que está en Tulipán Que está en la carretera federal con Malcalco Cárdenas Kilómetro 138 Casi llegando al poblado de Tulipán Bueno pues ya lo dijo Cristian Muchísimas gracias por tu hospitalidad Y bueno nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido En este bello municipio de Cundacán Y si lo que quieres es relajarte Después del recorrido por el bello municipio de Cundacán No hay mejor lugar que la hacienda cacautera La Chonita En donde encontraremos un ambiente relajado De paz y armonía Por eso el día de hoy me encuentro con el administrador Don Eduardo Fernández Muchas gracias Don Eduardo por recibirnos Que nos va a platicar más acerca de las actividades Que podemos encontrar en este maravilloso lugar Bienvenidos, bienvenidos Apaste de estar en su casa Por favor adelante La hacienda La Chonita Es una hacienda Que fue habitada por el gobernador de Tabasco Que fue Santiago Crucentella En el 1876 Fue un gobierno interino que hubo en ese tiempo Aquí vamos a encontrar todo el proceso de chocolate en fotografía Allá vamos a encontrar lo que es la flor del cacao El chilillo Las mazorcas El proceso del corte La quebrada de la mazorca La fermentada Ya que fermenta 3, 4 días Se pasa para acá Secado al sol Que el sol es energía Se seca el grano de cacao Se tuesta Así queda tostado Se muele Y se convierte en chocolate como está ahí Es el proceso de chocolate Y aquí vamos a encontrar también una habitación muy agradable Que se llama flor del cacao Si gustan pasar para que la conozcamos Claro, tenemos que conocerla Esta hacienda tiene más de 200 años de antigüedad La casa es una reliquia cultural Porque tiene más de 200 años de antigüedad Por la construcción Fue habitada por un gobernador de Tabasco Que fue Santiago Crucentella en el 1876 Fue un gobierno interino Aquí tenemos la habitación Flor del cacao Que cuenta con su jacuzzi Su hamaca Su cama quinsáis Esta habitación Las cuadras son de pura flor del cacao Como vemos Esta habitación cuesta 1200 pesos por dos personas Por 24 horas Y creo que hay una botella de vino blanco Vino tinto al lado que la quieran tomar Y en la mañana dice vino tabasqueño Pásenlo por acá por favor Para que vean el área de la biblioteca Tenemos una ligera chimenea que se prende en diciembre y enero Ya está pasando el tiempo de prenderla Pero aquí tenemos un área de estancia Ahora vamos a pasar al área del hostal También contamos con un hostal Que es todo Todo en la hacienda Chalonita es temático al chocolate Tengo la primera habitación Es chilillo, mazorca y corte Cuenta de seis camas con pabellón Luego sigue quebrado, fermentado y secado al sol Que cuenta con ocho camas Y luego tenemos la otra habitación Que es tostado, molido y chocolate de dos camas Es área de hostal Nada más ¿Qué están pasando para que lo conozcan? Sí, claro, vamos a conocer toda la hacienda Cacautera Y bueno, ya nos encontramos frente al baño prehispánico Mejor conocido como Temazcal Y ahora sí, don Eduardo nos va a platicar Acerca de qué consiste esta gran actividad El baño de Temazcal es un baño prehispánico Todas las culturas prehispánicas suenan el temazcal Como el de productivo de toxinas El proceso del temazcal de nosotros es Primero, tomar un tecito para relajar el sistema nervioso Que todo el mundo tiene el sistema nervioso afectado Junto con un masaje de pies de reflexología Posteriormente es un masaje que va a decir Cuello muy ligero con rolón Después le da una gota de menta pipirina en el dedo Para chupar, para abrir vías respiratorias O los ejercicios de respiración que se hacen dentro del temazcal Esa sensación le dura como 20 minutos Ya que desaparece la sensación del masaje Van a sentir una sensación como caliente y frío Se pone su traje de baño De preferencia a las mujeres de dos piezas El caballero, el choro, el traje de baño Y te dan un jabón de árnica, romero, flores de bagu y no relajante Te vas a acabar el jabón en tu cuerpo Para relajarte Ya que terminas con el jabón Te van a poner la crema en la cara Te van a poner crema de cacao Del cuello para abajo te van a poner barro mineral Que es un esfoliante Vas a pasar una fogata a secarte el barro Se seca el barro Pasas aquí a este círculo a hacer la crema de copal Y aquí entramos al temazcal Dentro del temazcal Hacemos una terapia de canto, grito, oración y meditación Termina la terapia Todo el barro se va a hacer agua Te vas a quitar el barro agua con tus manos Y te vas a llenar de sábila completito A reposar Y te vas a quedar reposando un rato Posiblemente vas a salir de aquí Vas a ir directamente a las tinas A darte una lucha de agua fría Para desear por los del cuerpo Te vas a secar Y te vas a hidratar con un té calientito De ahí te van a meter una habitación oscura Con aromaterapia y musicoterapia Y te van a acostar en tu catre A cada quien en su catre Les van a tapar bien tapaditas como niñas tiernas Bien arropado Te te aplican los cielos de flores de bag Te tocan la campana tibetana y a dormir Durante 15 a 20 minutos más o menos Al despertar pasa al masaje de cuerpo completo Un masaje relajante de media hora Y posteriormente pasa a los alimentos Una ensalada de frutas y verduras Con ips de cacao Y filete de pescado de lajonjolí Acompañado de una copa de manzana Avena y agua para hidratar tu cuerpo Ok, don Eduardo Me había platicado que hay diferentes tipos de temazcal Que cuenta la hacienda La Chonita Aquí contamos con tres temazcales Este que es terapéutico Y de aquel lado tenemos otro temazcal Que es el tradicional De cuatro puertas De barro, puro barro Y tenemos otro que es el nómada Que es de pura varita Que se cubre con una lona Esos temazcales son de cuatro puertas Invocando los cuatro elementos Son diferentes esos temazcales Cada uno tiene su proceso diferente La verdad es que suena súper relajante Yo creo que hay que probarlo Sí, para que Lo tienes que vivir el temazcal Para que sepas de qué tamaño De qué te estoy hablando Queda súper relajado Y como está la cosa ahorita De todos estresados Ahora te invitamos A que vivas un poquito lo del temazcal Vamos a dar una sahumada Y un ligero masaje relajante De media hora Para quitarle el estrés Claro, yo encantada de la vida Vamos a probar A ver qué tal Adelante, por favor Muchísimas gracias don Eduardo La verdad quedé relajadísima Te lo recomiendo Fue una experiencia maravillosa Y bueno, platíquenos Qué más podemos encontrar En la hacienda cacautera La Chonita Bueno, a continuación Vamos a ver el proceso de chocolate Un recorrido por la plantación de cacao Y vas a celebrar tu propio chocolate Lo vas a degustar amargo, dulce y con agua Y te vamos a regalar un incienso de chocolate Para que aromatices tu espacio Ok, perfecto Para que sigamos con la relajación Y bueno, por último nos encontramos en el taller del chocolate Y ahora sí, don Eduardo Platíquenos en qué consiste el proceso del cacao Ok, aquí tenemos la plantación de cacao Se les da un recorrido por la plantación de cacao Para que vean el proceso de chocolate Hasta llegar aquí Donde ustedes van a tostar su chocolate Unas palas y el fuego Ya que se tostó Lo vamos a enfriar un poquito Lo vamos a pelar Y lo vamos a moler aquí en el molinillo este Lo vamos a degustar amargo Con azúcar, ya dulce y con agua Y le vamos a regalar un incienso de chocolate por persona Aquí está nuestro taller de chocolate Ok, y bueno, invite a la gente para que asista a la hacienda Cacautera La Chonita Para que no se pierdan de todas estas maravillosas actividades Los invitamos a todo el público en general Para que se vayan a relajar y hacer su chocolate Recuerden que el chocolate es medicinal completamente Súper energético Nos pueden seguir por Face como Hacienda La Chonita O mandarnos un whatsapp al 914-1021-017 Los esperamos por aquí por la hacienda La Chonita Muchísimas gracias don Eduardo por su especialidad Y bueno, se los súper recomiendo Hay que hacer énfasis que es un lugar dedicado al cacao Y además de que vamos a salir relajados, energetizados Y bueno, nos vamos a dirigir rápidamente al Parque Central de Cunduacán Donde nos espera una gran sorpresa Ya nos encontramos en el Parque Central de Cunduacán Me encuentro con el maestro Pedro Enrique Ruiz Que nos va a contar acerca de la gran labor que realiza con los jóvenes Aquí en el municipio de Cunduacán Muchísimas gracias maestro A ustedes gracias Yulisa Bienvenidos a Cunduacán La cuna de los hombres ilustres Y también contamos con este bonito ballet Con esta bonita marimba Quiero decirles que esa marimba en la Casa de la Cultura Pues tiene aproximadamente más de 30 años Ya los que iniciaron Como por ejemplo don Raúl Madrid Don Moisés Méndez Alpuy Don Arnulfo Gómez Don Manuel Torres Y don Anacleto Ruiz Mazó Pues ya muchos murieron Solamente queda uno que se acaba de jubilar Y pues eso es en sí lo que es Cunduacán Muchísimas gracias maestro por la entrevista Y bueno yo soy Julisa Bravo Y recuerden vivir el Edén en Cunduacán Hay que hacer la parada obligada Y nos vemos hasta la próxima emisión ¡Gracias! 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 La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Presentó ¡Gracias! 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 Ven, ven, ven.